Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Que el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú y tú para afán Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú y tú para afán No me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú para afán